Esta noche ya presenta el Amos y Caballeros Pa' que la envíes a bailar hoy Aquí iniciamos Esta noche la van a el Equizro Mayor Saca la balanza, saca la balanza, dice Echela esa balanza El poderoso Iniciamos, dice Oye, el sol La cumbia del sol Esta noche Para mi chamaco El famosizo Zoki Toda la sangre sonridera ¿Cómo dice? Para mi chamaco Lolo Mayor Diz Esta noche dice La cumbia del sol Aquí iniciamos Dice ya presiones contigo Esta noche Beto Codines Charlie Ruiz Vengan para el ICB esta noche Para la muñeca de Nueva York Esta noche Para la alcantarín Para el sonido del corseño Amigo padre Oye Esa balanza Barco en vivo Esta noche Esta noche Esta noche ¿Cómo dice? Para Juanito Blay La banda de Nueva York Y si podemos hacer algún baile Esto no hay razón Para representar la organización Sangre sonridera De pareja del sol En la banda de Nueva York Esa balanza Música Si podemos hacer algún baile Para el chico latino, para el Chitango, José Hernández, José el Bañador, para el Barro, Humberto Morales, todas las señas a Videl, la cumbia del sol, la cumbia del sol, iniciemos, ¿cómo dice? Echen el sabor, dice, ajá, para el hielo rebelde, Pinto Cayo, esta noche para Perito Luna, Soniriano, Nueva York, dice, muchos nos quieren, muchos nos odian, esta noche que les duele, seguiremos haciendo historia, esta noche en la vida y vi, para el Chico de Rebe, no le quieren que se encuentre, para Rayo Nancy Flores, para el Pirata, para el Barro, para el Steven Chino, para el Seranita, Oye, como dice, suelen los tambores, chulo los tambores, que suelen, el poderoso Apocalipsis, ¿Cómo dice? Ah, pero que sabía, la vida es solidaria, dice, caminando, caminando, me encontré la bandera, Esta noche contigo Apocalipsis, esta noche, hasta que Dios quiera, palpetacas, paladillo, para el Mickey Pacholito, de Tortugas, Miguelito, San Miguelito Papastra, esta noche para el crisis, feliz universidad, ¡Ajá! ¡Oye! Con mucho sabor, aquí iniciamos hoy, la cumbia en el sol, y se somos y seremos, ya llegó la organización, para ver, para el marquito, para la carismática, para el azul, al pozole, Jenny y huirita, to'l que para lado, esta noche, para la flaquita, ¡Ay mamacina! ¡Papachurro! ¡Esta noche! ¡Que suelen! ¡La cumbia en el sol! ¡Báilale, báilale! ¡Cómo dice! ¡Marcos! ¡Ajá! Dicen, sabemos que hay cosas igualables, olvidaderos, pero esta noche hay mejores sensaciones, esta noche con nosotros, son hitos únicos originales, de Tlapa, para el rugby, padrecito, para el chus, para el barney, para el tigre, esta noche es pa' Itilano, pa'l guacarne, los guanches, ¡Cómo dice! Todos los maquillachamacos, pa'l vanilo, pa'l gallo, chambachu, pa'l canelo, pa'l canelo, pa'l canelo, pa'l chico de amarillo, pa'l pirri, pa'quichamacos, adictos al resto, esta noche, ¡Cómo dice! ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí iniciamos el sol, de un sol, de un sol, de un sol, la cumbia del sol, la cumbia del sol, dice esta noche, para la pétala, se alupe la más hermosa, con mucho, mucho amor, de pal de dinapito, voy contigo, esta noche, ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Échale, amores! ¡Chulo, sabores! Dicen mis saludos cortos, pero sinceros, Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol, es la cumbia del sol, Y eso, la cumbia del sol, y eso, mi compadre del sol, Cumbia del sol, Todos los paquetechamacos Todos los adictos al resto Esta noche Se va a saber El poderoso Apocalipsis 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 Apocalipsis